¡Gracias! 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 SEPTEMBER 30, 1998 Es un día que nunca me olvidaré El policía dentro de mí murió ese día Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró Gracias a las biógenas creadas por Umbrella I de repente se tiré de hecho Pero muchos otros no están tan frobos Je fui pedido luego a ir a un programa de gobierno secreto No era así que tenía una decisión El entrenamiento, las misión Estaba casi me mató Pero al menos si me dejó mi mente de todo Si só podré olvidarlo en qué sucedió en mi noche La dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. Entonces, dime, Yankee. ¿Por qué llegaste a este lugar horrible? Aún no solo nunca había visto. Vamos a decir, buscando a alguien. Ese alguien debe ser muy importante. El señor le dio las al orden, ¿no? Dice, ayudarle, dijo. Estoy seguro que chicos no ven todos los días aquí para los soldados. Quizás lo ha hecho. Tienes un sentido humilloso. Me voy a dejar en un pequeño secreto. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? Hmm. I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Yeah. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar? ¿Te has bebido el bar? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡Gracias! ¡Ajú! Oh, ¿qué es el aerón? No quiero pagar el parquín de la plaza. Mucho para ayudarme. ¿Qué lejos podría haber ido? ¿Qué lejos podría haber ido? ¿Alguien de casa? ¿Qué lejos podría haber ido? 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 ¿Qué fue eso? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Yeah. ¡Suscríbete! 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 Here we go. Here we go. I'm not going to escape. I'm behind you. I'm behind you. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!